La Luz del Mundo Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. De la manera que tú me enviaste a mí, al mundo, dice Jesús, así también yo los he enviado a ellos al mundo, yo en ellos y tú en mí, para que conozca el mundo que tú me enviaste. El apóstol Pablo dice a los discípulos del Señor, Sois manifestamente una epístola de Cristo, conocida y leída de todos los hombres. En cada uno de sus hijos el Señor Jesús envía una carta al mundo. Si sois discípulos de Cristo, yo envío en vosotros una carta a la familia, a la aldea, a la calle donde vives. Jesús, que mora en vosotros, quiere hablar a los corazones que no le conocen. Tal vez no leen la Biblia, ni oigan la voz que les habla en sus páginas. No veis el amor de Dios en sus obras, pero si sois verdaderos representantes del Señor Jesús, es posible que por vosotros sean inducidos a conocer algo de su bondad y sean ganados para amarles y servirles. Amén. Que la gracia de Cristo Jesús sea con todos nosotros. Aguardo a ustedes para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.